No, 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 escúchame, 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 dice usted que no es pesada, no, que cuando a mí pueda, dijo que eligió eso, porque ya había visto la moneda, yo te vi, sabes que es también la vida y se la queda, pero bueno, sabes que vivo en este presente, que voy a volarte, voy a hacer esto casete, escucha, que yo soy un insurgente, vas a ver cómo es que te mueres con esta gente, pero escucha, sabes tú, te callas, porque no podrás, vengo ya a tus barbunallas, oye, escucha que yo soy de tus ventrallas, tú llévate a mi gente, yo me llevo la batalla. Por eso, te digo ahora, te gustan las barateras, el que no quito dominó la mierda, pero si no, que ni que te cumpla, que no podrás irte sobre la base, porque, sabes que esto viene fuerte, te voy a enseñar que esto viene un continente, pero bueno, no hay batallas de baños, que lo traigan de alaguardo, ya tengo, y lo debajo, no lo b sto, 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 no lo b ce m sto. Siempre me critican es porque yo tiro chistes, de todas formas de esa mierda lo resiste. Decime una cosa, que es muy grito voy a hacer que Guacán me repienta el día que las viste. Llega por los cero porque siempre me da un juro, el ojo con mi cola, pero si toca el tinto vas a creer que no toques, no siento cariño. Le lago por los cero porque siempre me toca los pies, me viene la liga. Yo más para arriba quiero ver a todos por las manos arriba por si recuerdes. Yo más para la cero como si uno no me vinca, me va para arriba no estás de su vida para tragar más sanchichas que una puerta de su vida. Yo más para todo el voracero como si te ya más feliz de para que veas como dice en el pino que saca el lápiz. Yo soy el paestro y las clases son como gratis. 10 es la mitad de un séptimo o es para decir que este penecorrante es pésimo